Hola, les voy a mostrar el video prólogo del juego Batalla de Superheroes de Marvel. Veremos de qué va. Bueno, es un cómic. Está Wolverine oliendo y se prepara para una batalla. Aparece otro. Así así nada más no lo reconozco, así que vamos a leer el texto. Dice, ah, este es un ejemplar raro, difícil de encontrar y más aún de confinar. Pero todo coleccionista que se aprecien disfruta del frenesi de la casa. Ok, es el coleccionista. Yo la primera vez que vi al coleccionista fue en esta película, Guardianes de la Galaxia. Película que me gustó muchísimo, tiene una banda sonora muy buena. Bueno, en este caso el coleccionista utiliza la isósfera para atrapar a Wolverine, lo ves, ¿no? En un cristal. Aquí aparece Luchador Loves, ¿no? Realiza tres estrellas. Eso es lo importante en realidad que tiene este juego. Gámora de cuatro estrellas, un Hulk de dos estrellas y Deadpool de tres estrellas. La diferencia entre tres estrellas es relativa en realidad. Lo que pasa es que hay Gamora de una estrella, de dos, tres y cuatro y cinco estrellas que es el máximo. Lo mismo con Hulk, Deadpool y los diferentes superhéroes. Hay muchísimos, está Haukigi, Thor, Ant-Man. Bueno, en realidad han hecho uso y abuso de todos los superhéroes. Lo que hace más entretenido el juego. Les comentaré más de eso más adelante. Y veamos. Coleccionista, le grita, ¿no? Dice Baste de reflexiones. Me prometiste un rival digno en esta batalla. La isósfera, ¿puedo cogerla aún? Sé paciente, mi azul amigo. No es tuya aún, le dice. ¿Ves? Tu oponente ya está aquí. Comencemos. Y la siguiente hoja dice Saludos, aspirante. Se te ha elegido para representar a la Tierra en la batalla de superhéroes contra Kang, el conquistador. Soy el coleccionista, organizador de esta batalla. Las reglas son claras. Gana y te harás con un increíble poder. Pierde y formarás parte de mi colección para siempre. Bueno, Kang... Yo como... O sea, parto diciendo, no conozco mucho de cómic más que lo que te muestran las películas. Así que, ahora recién, como todo, como mucho otro fan, estoy instruyéndome al respecto. Pero Kang, recuerdo haberlo visto en una película vestido de negro en una nave. Hace quizá un año o un poco menos. No me acuerdo bien y no me acuerdo más de la historia. Creo que voy a investigar para después comentarles qué onda. Pero me acuerdo que era como un superhombre, tenía unos superpoderes. Era muy fuerte, casi indestructible. Bueno, y el coleccionista lo... Tienen que ver, bueno, era de la galaxia. Totalmente recomendable. Y bueno, acá termino el video del prólogo y termine este video. Luego tendremos alguna continuación. Para poder hablarles más de este juego. Está muy bueno. ¡Ja, ja, ja!